Para ustedes, seguimos adelante Rafael César, Oscar Galesca y el grupo ¡Pansiones! ¡Con amor! Me prometiste amor eterno Siempre decías que me querías Vives con uno, vives con otro Balsa mujer, vete de una vez Ahora te quedarás siempre solita Nunca volveré, tú eres tramposa Ahora te quedarás siempre solita Vete de mi vida, mujer de otro Para la paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz de la Sierra Bailando, gozando, bailando Para nuestro club de paz En Oruro y tu pizza Me prometiste amor eterno Siempre decías que me querías Vives con uno, vives con otro Balsa mujer, vete de una vez Ahora te quedarás siempre solita Nunca volveré, tú eres tramposa Ahora te quedarás siempre solita Vete de mi vida, mujer de otro Esta es tu inspiración Esta es tu inspiración Oscar Valesca Sabor, sabor Ahora te quedarás siempre solita Nunca volveré, tú eres tramposa Ahora te quedarás siempre solita Vete de mi vida, mujer de otro Con cariño para Monquegua, Tatla, Arequipa, Cusco y todo el sur del Perú Tansiones Con amor Y siempre con Estilo Producciones En Julioca, Perú